¡Suscríbete al canal! ¡Cuando se compra un carro nuevo! ¡Un ratón cuando se compra un... ¡Ay, no sé, pantalón, ¿qué hace? ¡¿Qué hace? ¡Votar al gato! ¡Ay, qué gracioso tú eres! A ver, yo te tengo uno. ¡Adi, pedí, pedí! ¿Qué es lo que hace una persona inteligente cuando enciende Cubavisión los domingos a las seis y media de la tarde? ¡No sé qué cosa! ¡Cambiar de canal! ¡Cambiar de canal! ¡Cambiarlo! 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 Gracias.